Se viene haciendo sendos operativos en diferentes puntos de la ciudad con resultados positivos, tanto así también como se está desbaratando a microcomercializadores de droga con apoyo de las unidades de Trujillo, de las unidades del Escuarón Verde, el Grupo Terna, el Departamento de Protección de Obras Civiles e Inteligencia. Como ustedes pueden apreciar, se ha intervenido a la persona de Francisco Vargas Bazán, de 55 años. En su poder se le han encontrado 55 ketes de PVC, 5 ketes de cloridato de cocaína y así mismo como también PVC que estaba en proceso de poder envolverlo. Y acá se puede apreciar la balanza, el servidor y la cuchara con la cual hacían raspado. Esta persona se encuentra detenida y se está haciendo la diligencia de ley. Este inmueble está ubicado en la calle Lima 92, interior 6, tercer piso. No tenía antecedentes, ni tampoco requisitorio. Esto va a poner 190 papeletas por infracción al reglamento de tránsito. Hay otras, tantos motos lineales como mototaxis que han pasado al depósito. Tres vehículos recuperados que se encontraban con requisitoria por asalto y robo. Y lo que yo sí quiero recomendar a la población es que he encontrado en mis pocos días que me encuentro ejerciendo el cargo de comisario, mucha informalidad. Y no nos olvidemos que la informalidad causa inseguridad. Bueno, señores ciudadanos de Casagrande, lo único que yo les pido es andar con sus documentos que indica la ley, no que es un capricho de la policía. Que eso está normado en la ley. Lo único que estamos haciendo cumplir es la ley. Falta todavía varios operativos que se van a hacer conjuntamente con la municipalidad. Y por eso también tenemos el apoyo de la misma. Y acá se ven los resultados. Como puede ver acá, son parte de los vehículos que han sido intervenidos por infracción. Son algo de casi 200 vehículos que han sido motos lineales, mototaxis. También tengo ya saturado lo que es el depósito de la municipalidad. 190 papeles. Operar la tranquilidad del distrito de Casagrande. Como se ha podido apreciar, el número de fuerza es bastante considerable. Asimismo tenemos el apoyo de patrulleros inteligentes, los cuales se encuentran interconectados con el sistema de requisitores IRANIEC. O sea, muy aparte que el ciudadano que puede decir, yo no tengo DNI, simplemente pone su dedo en el bollero y ahí sale su real identificación y que si se encontrara solicitado por algún juzgado, se encontrara requisitorio. Bueno, en el tema preventivo se viene trabajando y se están apreciando los resultados. Pero también en el tema de inteligencia también se viene trabajando. Y esperemos dar otros golpes durante la semana. Bueno, indicarle a los ciudadanos de Casagrande que tengan confianza en su policía. Y que se sientan tranquilos que hay un cambio de actitud de todos los policías.